lugar mejor. La muerte de la hija de Gloria Trevi sigue siendo un misterio, pero eso no impide que cada año, el 10 de octubre, la cantante recuerda a su pequeña y justo ayer de haber sido, pudo haber sido otro destino, Ana Dalai hubiera cumplido 18 años de edad. La Trevi, esto fue lo que compartió. Qué tremendo, vamos a repetir lo que mi querida Gloria Trevi compartió. Le apagó su pastel a Ana Dalai y vaya desde aquí un cariñoso abrazo a Gloria. Trevi, gracias Mona.